Hola familia, ¿cómo están? Aquí está su negrita del sabor, recuperándose poco a poco. Y gracias a ustedes y gracias a Dios, gracias a mi doctor. Y bueno, me siento muy bendecida por abrirme tantas puertas, tantas cosas bonitas que me han llegado a mi vida. Y créanmelo que me siento muy feliz porque en mí sería un cambio, una por salud y otra, bueno, aproveché y una vez por belleza también. Ok, pero créanmelo, ¿cómo me siento? Renovada, me siento feliz, me siento que me he quitado un peso encima. Les cuento que tengo muchos vestidos y a veces no me los ponía porque si me los ponía se me veía mi barriguita muy grande. La verdad que tenía exceso de piel, el doctor mismo me lo dijo, Yasmin, tienes mucho, mucho exceso de piel. Y eso, mi gente, les cuento algo, me estaba afectando mi salud. Todo eso a través de mis embarazos, de no haberme cuidado, por eso debemos cuidar a las mujeres. Aunque hayamos parido, es duro decirlo así, pero hay que cuidarse. Y me di cuenta que cuando estábamos hablando con el médico me dijo, si no te operabas venían unos riesgos terribles. Y créanmelo, le dije gracias, gracias a Dios y gracias a mi doctor. Y hoy me siento muy contenta porque ahora sí, les cuento que tenía un vestidito. Me gusta, me encanta, ustedes saben que me encantan las cosas coloridas y todo eso. Y no me lo ponía porque cada vez que me lo ponía se me veía ese pequeñito detalle que era la barriga. Porque de ahí me encanta mi cuerpo, me encanta cómo estoy, gracias a Dios estoy bien de salud. Y no solamente era esto, mis amores, era esto. Esto que tenía aquí me estaba dando muchos problemas de salud. Dos hernias, abdomen caído. Y podemos decir, mami, hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos con mi mami, yo la estoy grabando. El doctor nos dijo que los intestinos de mi mami se le estaban saliendo. Y si dejaba ese peso ahí con las hernias, a la medida del tiempo le iba a ser un grave accidente y podía ser muy fatal. Sí, podría llevarme hasta la muerte. Entonces recorrió el doctor, pues, es oro. ¿Abdominoplastia? El abdomenoplastia me ayudó mucho. Aquí donde me ven tengo una mallita de aquí a acá. Sí, por el ombligo casi. Una mallita llega de aquí a acá. Porque aquí era el problema. Esto era todo el problema. Era una diástasis. Aparte de eso, las dos hernias que me han causado, las dos operaciones que me hicieron, bueno, que no fueron unas operaciones bien hechas. Tenía dos hernias. Entonces todo eso el doctor les continuó. Y gracias a mi doctor, pues, aquí estoy. Y siempre digo, señor, gracias a papito Dios. Que él, gracias a Dios, me abre puertas, me abre muchas bendiciones. Y también a ustedes, mi cliente, porque siempre están ahí conmigo. Y hoy me voy a poner este vestidito que me encanta. Que, sinceramente, sí me acomplejaba ponerme este vestido. Yo tengo, mami, yo tengo una anécdota. Cuando te ponías ese vestido, tú te lo ponías. Y tú a veces te ponías como triste porque se te veían los rollitos. Tú me decías, Joao, pero es tan lindo este vestido, pero se me veían los rollitos. ¿Tú crees que me lo puedo poner? Entonces ahora, chicos, para mi mami es algo muy bonito. Créamelo así, disculpa que me interrumpa, mi hijo, que hasta la faja no me entraba, mi gente. No me entraba. Yo me compraba una faja y no me entraba. ¿Por qué? Porque aquí me quedaba toda la ropa. Pero al entrar aquí, ya no entraba. ¿Por qué? Porque era demasiada, demasiada panza. O sea, demasiada barriga, mucho. Y no era, no era así que era el exceso de piel caída que tenía, mi hijo, doctor. Tenía bastante. Ustedes no se lo pueden imaginar. Cuando mi hijo me enseñó, dije, ¿tú ves esto? Sí, mami, que tenía todo eso. Era exceso de piel caída. Y ahora, pues, tengo mi vestido. Se va a poner el vestido que nunca pudo haberse puesto porque en verdad, cuando se lo ponía, se le veían los rollitos. Así que a mí es muy emocionante ponérselo, a ver qué tal le queda ahora. Tengo muchos vestidos que ahora sí me los voy a poner y me voy a lucir. Disculpen que pongan el tren en el piso, perdón, voy a probar el vestidito, ¿ya? Todavía estoy con el tren porque me está bajando bastante líquido. Y bueno, miren este vestidito. A mí me encanta. Me encanta este vestido. Y siempre le decía, ay, wow, tú me quedas bonito, pero el vestido, o sea, es la barriguita. Y miren ahora, me da gusto ponérselo. Yo creo que muchas mujeres se sienten identificadas conmigo y no se arriesguen. Pero eso sí, les voy a dar un consejo. No soy nadie para el consejo, pero sí les recomiendo antes de hacer una operación, una cirugía, por favor, vayan a un buen médico. Un buen médico y se los recomiendo, el doctor Luis Pérez Montesino. Vayan con él, que él le da a económicos precios, pero vayan, vayan con él. Mami, ¿cómo te sientes al saber que te puedes poner un vestido ya apretadito y te puedes ver bien? Me siento feliz, me siento, o sea, como que se le sube uno el autoestima, mamá. No, como una mujer tiene que cuidarse. Así sea que tengamos 50, 60 años, pero hay que cuidarse, hay que mantenerse linda. Y de aquí para adelante, hijo, tú vas a ser el que me va a cuidar, porque mi hijo me ha cuidado bastante, les cuento. Mami, ¿y qué tú le dirías a la Yasmín de hace tan solo dos meses? Esa Yasmín que tenía miedo de mirarse al espejo, esa Yasmín que era quizás insegura de ponerse un vestido. Bueno. Esa Yasmín que quizás le daba miedo mirarse al espejo. Bueno, esa Yasmín se miraba así, igual se sentía segura, pero era esto. Pero esa Yasmín recapacitó y dijo, no, vamos, es hoy, tienes que hacerlo ahorita porque decía mi abuela, el tren pasa solamente una vez en tú y si no lo aprovechas, tienes que hacerlo. Entonces yo decidí operarme por el bien de mi salud, porque quiero seguir viendo a mi nieta, quiero seguir viendo a mis hijos triunfando, quiero ver a mis hijos felices. Y también por mí, uno también tiene que hacerlo por uno, para sentirse bien, para sentirse espectacular. Y hoy me siento así, chica, hoy me siento feliz y todo lo que venga va a ser felicidad para mí, con eso sí, con el favor de Dios, en la mano de Dios y que todo lo que venga sean bendiciones. Y aquí está, pues, la nueva Yasmín, ahora sí me voy a poner esos vestidos, ahora sí voy a andar bien, me siento segura de mí misma, más de lo que estaba. Y a disfrutar de la vida, eso sí, sanamente. Y bueno, vamos a ver, pues, si el puertas afuera sigue enamorado de mí, yo ya lo tengo loquito ya.